He jugado antes con Claylights ¿Has probado el Sniper? ¿Has probado el Sniper? Yo juego con Sniper, va Va, quiero verlo yo Yo sí que he jugado y la verdad es que no se me daba nada mal Nada más se puede hacer Quick Scope como a los Black Ops 2 Yo ayer me tocó con un chaval que jugaba muy bien en Sniper y dije Joder, quiero jugar como él ¿Qué te mola más? ¿Este o este? Mira De skin ¿Este o Esto más? ¿Este o este? El que llevo ahora Hostia, este está un poco Me gusta más este, es mucho más Rústico Más estética, el gato Tío, el gato, yo quiero el gato, ¿qué hace ahí el gato? Está de chill, le disparan y se la pela En la skin de Denise es raro Pero yo, ¿y yo me puedo poner skin Gratis? ¿Hay skin gratis? Yo quiero otro No, pero me tengo que comprar, yo quiero el fucking gato Ah, ¿el gato quieres? No Y un puto reloj ¿Pero reloj para qué? ¡Ocho cientos! El fucking reloj Tienes que probar también la pistola esta La de la ghost La ghost quita un montón Si tienes full puntería Desde lejos y desde cerca quita un montón La ghost Dicen que la ghost la han nerfeado, ¿no? Que antes eran Sí, en la beta estaba Super rota, según me han dicho Ah, bueno, pues A mí me parece Me sigue Me parece roto ahora También No O sea, vamos con dos likes Sin miedo ¿Contra él, no? Contra él, perdón Contra él, con tres likes Sí, sí No tenéis miedo Al éxito, ¿eh? Voy a intentar ser como tú Mixe Lo vas a hacer bien, seguro Ya verás Bueno Los pederosos Los aguafiestas Los inavacadables Bien, me gusta Pero tú te inventas los nombres, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no? ¿Y qué? Los inavacadables Sí Inavacadables O sea, sí Es que tengo Tengo dilexia Pero creo que no No ento Muy poco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Una ahí arriba Hemos venido Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí están, ¿eh? ¿Estás cerca mía, aquí? ¿Te has subido a la tirolina? Te he dado Vale, subo ¿Dónde? Onetchan Se me ha ido Onetchan? Han entrado dentro Vale, voy Estoy aquí Muerto uno A uno de vida A uno de vida Muerto Espera, estoy recargando Tiene mi cuerpo Y detrás son ¿Qué? Una mina, loco Hostia, en la torreta Estoy dentro de las minas Pola, este no se entera No se entera de nada Y te mata ¡Hoy! 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 Estaba uno de vida Estaba uno de vida Quiero decir que estaba Uno de vida Poliín, quería reviviros Pero no podía Ah, solo está él En la esquinita Pues nadie está cogiendo La caja fuerte No, porque No saben cómo se ha jugado Yo creo Mejor, mejor Abusemos ¿Cómo? ¿Cómo? Si a mí me abusan en Valorant Quieres ser como el hacker Un abusador Sí, tío Si a mí me abusan en Valorant No me jodas Quiero disfrutar mi momento de gloria Tío ¿Muerto? Tío, otra vez Una mina Por favor Hacker, hacker Tienes uno cerca De nuestro cuerpo Ahí Guau Uno de vida Gracias Ah, bueno Es infinito Nuestra resolución Ya estaba esperando Vaya, vaya Slippinipin ¿Cuántos ¿Cuántos para ganar? ¿20.000 o...? Sí, 20.000 ¿20.000? Vale Hostia, uno aquí Uno muerto Muerto uno Lo están Lo están cobrando Voy a meterme Muerto uno ¿Bueno? Los mato Los mato a todos Tío, la maldita palomita De los cojones Muerto de otro Muerto de otro Yo estoy aquí Hola Ya he venido ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? Hay uno en la puerta En la ventana Pues ábrele, hombre Hostia No le he educado Toma Vaya puñetazo Le he demitido un coazo Eh... No sé Donde llamas Pero que van Vienen muy separados Sí Estoy mareando Tío No sé cómo Salta aquí Muerto de un light Espía Uno aquí ¿Se ha bajado A la casa? Bueno, va Toma por culo Paso Paso de él Porque hay una torreta Aquí en medio Huepeados los morados Hostias Hay uno dentro Y me ha puesto una mina Delante de mi cara No sé dónde está Muerto de otro Y nosotros aquí Yo subiendo escaleras Eh... Bueno Hay uno Hay uno en la mina O sea, hay uno en el cobro de mil Pero no sé qué está haciendo Vienen ¿Dónde está? Te voy a pillar Muerto de otro Detrás tú y yo tocado Uno de vida Te ha tirado Lo que pasa Hostia Eh... Están en el cobro, chicos Y hay 50.000 personas Y han puesto como 50.000 minas, eh Muertos dos Hay minitas ahí Cuidado Buena Arriba Retira ¿Dónde se ha metido? Detrás tú y yo Ya me he perdido Hay que... Yo voy a caja fuerte, chicos, eh Dale, dale Alargamos la partida Es que si metemos una más Hemos ganado ya Ah, quieres abusar, ¿no? Nix, eh No, eso lo quieres hacer tú, Bid No, no, no Pero es que vienen separados, tío Aquí está Voy, voy, voy Ahí va Doloroso ¿Dónde? Voy, voy, voy Una buena debida Voy Oh, se están yendo a la caja fuerte Ojo Ojo Casi se me lías, que flipas, eh Pero tengo que ponerme la invisibilidad ¿Cómo? Buena Ah, vas sin envi No, no, no Sí voy, sí voy Pero es que me cuesta mucho Clickear la Q No sé por qué Está arriba Como me como una mina Me tilteo Sí, hombre Hostia No, me quedo Ay, que hay una Han puesto el muro, bro Lo han hecho sin querer, además, creo Literal Vamos a, poliño Voy a ver si así se me oye mejor ¿Se me oye mejor ahora? Sí, escúchame Vamos a ¿Lo cobramos en el C? Hostia Hostia Me acaba de reventar el lano Bueno, yo me lo llevo, eh, chicos Dale, dale Uf, ¿cómo lo metieron en el agujero? Eh, ¿qué, qué, qué, Nico? ¿Derás mío? Eh No vienen, tienen miedo Voy a meterla, ¿vale? Hostias, hay minas, tú Me acaba de joder la pinche rata Está arriba Voy, 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 voy ¿Dónde está? Está arriba O sea, está en una esquinita arriba O sea, está como, no sé Está con un puto gap A ver, espérate ¿Cómo hago esto? ¡Ah! Me cae Lo tienes subiendo Sí, sí, hay muchas minas, eh Hay muchas minas Voy a ir con miedo Si lo tienes, arriba, arriba Wow Pero, ¿qué cojones, tío? ¿Quién me ha matado? ¿Dónde está la torre? Eh, voy, 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 voy Hostia, que hay otro tío tirando minas ahí, ¿hola? Hostias ¿Hola? No, no me lo creo ¿Qué has hecho? ¡No! ¿Yo? ¿Has disparado como al techo, no? Eh, va a ser la, 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 la ¿Cómo? Lo estoy jodiendo No lo va a robar, chicos Hay que meter el cobro, eh Hay 50.000 minas ahí Es que me cago Voy a pillarme un TikTok Lo voy a meter ahí Toma No, no ha salido tan bien como esperaba A mí me ha gustado, si me pregunto Eh, os viene ¿Cómo se sube aquí arriba? Voy, voy, voy ¿Buena? Y no hay escaleras para subir No, tampoco en el lot Ah, pero se puede subir, se puede subir ¿Qué? Muerto en el grande Oh Me ha matado las minas ¿Pero cómo ha subido? No sé He saltado y me ha dejado subir Espera puta mierda Ahí va Ahí, ahí, ahí Sí, sí, sí Hostia ¡Eh! ¡Uy! ¡Ya está! Y me como una mina, tío Esto es espectacular Nada, no va a ganar, chicos Me meto, me meto Tío, es que Me han roto las escaleras ¿Cómo se sube si no tienes ningún guancho? ¡Ah, pero está el cobra aquí! ¡No! Toma Toma Ahí va Pero, bis, tratame bien ¡Hostia! ¿Lo tienes tú al lado, bis? Mixe, mixe Mixe Lo tienes ¿Lo tenéis al lado? Bueno El detrás mío, tío Clover en cuatro Muerto Así te trato Así ¡Así! ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Ven, ven, ven Ponle una esquinita ¡A tale! ¡A tale! ¡Ale! ¡Destruyeme! No, me siento mal Me siento mal Era broma ¡No! ¡Hostia! ¡Ayúdame, bis, ayúdame! ¡No! Lo he visto Lo he visto, eh Hola, a dormir Al menos Lo he grabado, lo he grabado ¡Hostia! ¿Hola? ¿Te has hecho un pincho? ¡Bua! ¿Te has hecho un pincho? Lo que acabo de hacer, hermano ¿Se puede hacer un colaterals aquí? ¿Pero por qué no se ve la vida? No sé A veces se huea un poco Voy para allá Si nos lo mete el morado, creo que no es Sí, morado no gana ¡Uy! ¿A uno abajo? ¿Lo matas? Sí, lo mato, lo mato Te lo quito No pasa nada Vivir es compartir Acuna matata Acuna matata ¡Aquí! ¡Una de vida! Vale, he muerto ¡Ah! ¡Una abajo! Happy holidays Voy con Mix ¿A dónde nos la llevamos? Eh... Al... ¡Hostios! Una abajo Una de vida por detrás Ahora es tuyo, tú tienes Mix Me muero Sí, te está siguiendo Eh, pero te está siguiendo todos Pero el equipo contrario también Los dos equipos ¿Buena? Vamos al cobro Sí Ah, bueno, si cojo el naranja Pero nosotros tenemos que pillarlo en la 100% Mierda Toma Ah, ¿no lo has matado? No Está ahí arriba el pibe Tío, han metido palomitas por todas partes ¿Dónde están? ¡Hostia! Está media vida uno Oh, me mató de un auto-ataque, güey Bueno ¡Oh! Solamente le falta el grande Voy contigo Me he caído, me he caído Toma ¡Ay! Toma Está uno de vida, eh Buena Codazo, codazo Te revivo, te revivo Te mata, te mata Está arriba, escondido Detrás de un Del Ahí, ahí Ahí detrás No, no, ahí detrás ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¿Podéis o no? Ah, no, está a fuego, fuego ¡Hostia! Te revivo Hay una torreta aquí al lado mía ¡Hostia! ¡Está subiendo uno! Hay uno aquí Arriba con mina Tío ¡No me jodas! Me mata, me mata la torre Me mata la torre Lo rompo, lo rompo Tío, la torre está up, eh Voy a intentar robarlo, ¿vale? Si me protegéis Yo lo intento ¡Está subiendo! ¡No! Si no lo robo, perdemos No, no, no perdemos No me lo creo ¡Sí! Buenísimo Tú, os paso un clipardo, eh ¿Alguien tiene el clip? Dale, dale Pasadme el clip del 3K Con el sniper Dios, me va a recordar mucho a los blancos Dios, chaval No sé cuántas rondas para el competitivo me falta Mira, mira, mira Os lo pongo, eh ¡No! ¡Hostia! ¡Ayúdame! ¡Guau! Lo he visto Lo he visto, eh Al menos Lo he grabado Lo he grabado ¡Hostia! ¿Hola? ¡Guau! El no escope, tío El no escope Realmente Para jugar públicas Ponte el gancho Porque es lo peor Pero es con lo que más cosas increíbles puedes hacer ¿Sabes? Te puedes hacer un Rixoter 36 con el sniper Porque en la última kill Te metes en el gancho En el tejadito ese Y haces ¡Guau! Y le pegas un 360 en el aire ¡Guau! Increíble Eso va, sí Lo que pasa es que como No deletea de una Solamente deletea al pequeño, ¿no? ¿El sniper? Eh, sí Yo creo que estaría bien Si matase al medium De una hostia también En la cabeza Claro, es que si no No se No se juega Porque es demasiado flojo Tío, es como jugar con Scout O como No sé Como Marshall, ¿sabes? No se juega No se juega No se juega En la cabeza Simple y